Aquí salimos de Montalegre, alcalde del municipio de La Pachica. Buenas tardes para todos y para todas. Agradecerle a Dios tu quiero que todos. Señor Vicepresidente, gracias porque es verdad, usted está viniendo todos los meses de La Pachica y necesitamos de esa ayuda asumida. Señores representantes de la Cámara, doctor Granado, doctor Eloy Chichiquintero, señores ministros de Vivienda, doctor Luis Felipe Henao, que inició estos proyectos ambiciosos. Doctor Franco Valle, comprometido como siempre por nuestro municipio. Señor Vicepresidente, aquí tiene un soldado que me ha advertido y yo sí asumo esa responsabilidad que no se van a seguir filtrando en estos proyectos porque todos para los pueblos, para los necesitados. y en mi programa de gobierno, con los cuales ustedes me confiaron, siempre lo dije que era, para las malas desplazadas, para los adultos mayores, para las malas cabezas y hogares, para los más necesitados. Y ya tengo una noticia, señor Vicepresidente. Hemos iniciado con la directora de Fomisocial un proyecto de descubrir todos aquellos que se filtraron y si es posible quitarle la vivienda, quítársela. Porque no podemos permitir que esto siga sucediendo. No me quiero tener más, porque el señor Vicepresidente tiene mucho compromiso hoy, pero sí quiero pedirle encarecidamente que nos ayude por el agua para este municipio. Encarecidamente, que esos 21 millones de pesos no se vayan a correr para otro lado. Señor Presidente, perdón, no me traicionó el inconsciente. Señor Presidente, no me traicionó el inconsciente. Lo necesitamos a usted porque usted es hombre de palabra o le está cumpliendo. Le está cumpliendo a Colombia y le está cumpliendo a este municipio porque ya no quiere salir de acá. Y así lo necesitamos. Entonces, el compromiso del agua día y noche y es un compromiso de Franco Baño también con este municipio vamos a darle adelante. Señor Chichi Quintero, necesitamos ese apoyo como representante a la Cámara y a todos los amigos senadores y representantes de la Cámara de este municipio para que nos ayude. Yo lo dije y lo dije públicamente esta mañana en las emisoras. No, Aguachica tiene muchas necesidades, pero si usted nos ayuda con la de el agua, ahí suplimos la agua. De las otras nos encargamos nosotros. Véngalo por seguro. Dame gracias a todos ustedes por estar acá. Yo sé que el vicepresidente hoy está un poquito triste porque no vino la cantidad de personas que le dictábamos, pero aquí están los que son y esto se multiplica. Los otros niños súbrense, aquí lo están multiplicando. Muchas gracias y que el video nos viniera todos los días en la vida. Gracias. Gracias.